¿Qué es el libro Vacío de la Gran Josefina Vicente? Está llegando a los 50, tiene esa crisis de la mediana edad y entonces tiene una familia que mantener, el dinero no le alcanza, está atrapado en la inercia de lo cotidiano, de lo de todos los días, casi casi de manera automática y de pronto decide que va a escribir. Y para esto destina dos cuadernos, uno donde va a ser una especie de borrador y otro donde cuando ya le guste lo que escribió lo va a pasar al segundo cuaderno. Por supuesto lo que los lectores vamos leyendo es el cuaderno El Borrador, donde nos va contando muchísimas cosas, vamos descubriendo un personaje, un personaje masculino desde la voz de una autora. Vamos encontrando cosas de su familia, de su forma de ser, de sus fracasos y todas las reflexiones que vienen desde él. Y por supuesto el otro cuaderno es el libro Vacío. Este libro que a mí me encanta y que me da mucho gusto, porque además la autora es absolutamente fascinante. Así que está aquí Andrés Ruiz para contarnos sobre ella. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Rocío, hola a todos. Pues sí, es un personaje del siglo XX. Ella fue narradora, periodista, guionista de cine muy buena. Nació en Villahermosa en 1911. A los seis años su familia se traslada a la Ciudad de México y aquí estudia la primaria y una carrera comercial. Sin embargo, habría que decir que en su casa siempre hubo libros y que ella fue una lectora voraz, además de una inagotable autodidacta. Incluso fue oyente en las clases de filosofía de la historia de Edmundo Gorman y de literatura española de Sergio Fernández, de quien llegó a ser muy amigo. Eso fue en la universidad. Fue una niña extraordinariamente rebelde, la más rebelde de sus cinco hermanas. Incluso su mamá le decía, ay hijita, tú vas a acabar en la cárcel. Porque bueno, era sumamente rebelde. No fue así. Comenzó a trabajar a los 15 años como secretaria y muy vinculada casi siempre al sector público. En el departamento agrario, donde fue secretaria del jefe del departamento agrario, fue donde le pusieron el mote de la peque. La peque porque era una mujer menudita, pero también porque era muy chica. Todavía era muy jovencita cuando entró a trabajar ahí. Muy vinculada a las cuestiones del campo. Después se unió a la Central Nacional Campesina, donde llegó a ser secretaria de Acción Femenil y creó las ligas femeniles. Después pasó también a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, donde también fue dirigente de la parte femenil. O sea, una gente que peleó mucho por los derechos, tanto sindicales, laborales y sobre todo por las mujeres. Fue una feminista avanzada en su tiempo. En algún tiempo fue secretaria de Alfonso Millán en la Castañeda, en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, pero no aguantó. Fue demasiado porque se vinculaba mucho con los pacientes. Era una gente muy empática. Le dolía mucho y terminó saliéndose de ahí. Cuando entra a trabajar al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, en la sección de autores, es donde se interesa por el guionismo. Y escribe en un guión, en 1948, el aviso oportuno, que nunca se firmó. Quedó muy decepcionada. Sin embargo, Gabriel Figueroa le llamó la atención su trabajo y alentó que siguiera trabajando como guionista. Fue súper exitosa. Escribió 90 guiones, algunos filmados, otros no. Y ella decía que ese fue el sustento de su vida. Es decir, esa tarea fue la que la mantuvo. Pero su mejor énfasis fue en su trabajo literario. Ella decía que eso era lo que daba sentido a su vida. Ella siempre se vinculaba como narradora, como escritora. Y formó parte de una generación excepcional. Donde estuvo Rosario Castellanos, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Selena Garro, Amparo Dávila. Y fue excepcional. También incursionó en el periodismo, sobre todo en la crítica taurina. Ella se firmaba como Pepe Faroles en Sol y Sombra. Y luego fundó y dirigió el periódico Torerías. Esa era la parte de Taurófil la que tenía. Y también hacía crítica política con el pseudónimo de Diógenes García. Es una mujer excepcional, muy avanzada para su tiempo, con una obra muy breve sobre el libro vacío que estamos teniendo. Que incluso hay que decir que una carta de Octavio, que le manda a Octavio Paz por este libro, se convierte en el prólogo de ese libro. Y fue traducido al francés por Dominique Loart y a la I de Fopa. Y el mismo año que lo publiques cuando gana, como tú bien decías, el premio Javier Villauruque. Ese es, esa es la peque, Josefina Vicenç, entrañable escritora, muy poco afecta a estar en los círculos literarios y por lo tanto un poco también olvidada, pero que vale muchísimo la pena leer. Y como Juan Rulfo escribió solo dos obras, ¿no? Está el libro vacío y 25 años después su otro libro, ¿no? Los años falsos. Y Petrita, un cuento. Y Petrita, Petrita, un cuento. Y me parece la verdad maravillosa. A mí me gusta mucho su historia, su obra y pues queremos que las lectoras y los lectores la disfruten. Y por lo tanto esta semana va a estar en lectura gratuita en línea, el libro vacío. Realmente les invitamos a acercarse a la obra a través de nuestra página web y si no les da tiempo de leerlo esta semana, también lo pueden adquirir en nuestra librería virtual o acercarse a cualquiera, a su librería más cercana. Ya saben, con todas las medidas de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.